Hoy estamos con Lidia Pedrosa, una compañera histórica de Aten, que ha dado una lucha enorme contra la reforma. Lidia, hoy te estamos preguntando cómo te acordás vos de ese 4 de abril. Bueno, la verdad que es una fecha terrible para todos los compañeros, no solamente para los docentes, sino para todo el mundo, diremos. Porque el asesinato de Carlos fue en un contexto de lucha de todos los docentes, cuando reclamamos canasta familiar. La verdad, enfrentábamos la reforma con todos. ¿Te acordás, Lidia, que era 2.880 pesos en ese momento la canasta familiar? Sí, sí, y ahora está en 300.000, por lo menos. Bueno, en ese momento, me acuerdo que esa noche anterior al hecho, nos habíamos pasado haciendo un mapa de Neuquén, caracterizando que ir al rollito era ir a una trampa. Y, lamentablemente, la asamblea se dio vuelta, según otras intervenciones, de Guagliardo, por ejemplo, y de otros, se dio vuelta para ir a Yoyito. Nosotros caracterizábamos que era un lugar peligroso. Además, ya sabíamos que estaba gendarmería apostada ahí. Lidia, ¿te acordás cuando luchábamos con la consigna Fuera Sovich? Que hicimos, hicimos, yo no hice, hiciste vos, una rata gigante, que la llevábamos. Sí, hemos hecho muchas intervenciones, aludiendo, sí, desde el punto de vista artístico. Y ahora también, porque estar acá nos moviliza a todos, y realmente seguimos en la resistencia, estamos haciendo un proyecto, porque al monolito que se instaló cuando asesinan a Carlos, ese monolito fue trasladado hacia atrás, en la ruta, por el nuevo trazado de la ruta, y ahora lo sacan del lugar y lo trasladan, lo vamos a trasladar como a dos cuadras para el lado de Yoyito, en esa esquina. Ha sido también una lucha política lograr ese espacio, y ahora estamos en tratativa para que hagan la base y la pared donde se va a instalar un mosaico, que mide 8 metros 60, y se va a 9 con todos los demás elementos, y 5,60 de altura. O sea, son 60 cuadros de 80 por 80, que va a representar esa lucha histórica de ese 4 de abril, junto a dos fotos de Fuente Alba que van a estar apostadas, una mirando hacia Neuquén y otra mirando hacia Arroyito. Bueno, ese proyecto es un proyecto dinámico, y esa sería la primera etapa, porque está proyectado hacer después un abrazo, diremos, hacia atrás, con un piso y baños atrás también, ¿no? Y un techo que alude a los pañuelos de las madres. Lidia, y tuve oportunidad de ver el proyecto que están pensando, y la imagen de Carlos, porque recuerdo tu intervención cuando a Carlos le sacan la barba, cuando a Carlos lo sacan de la ruta, de ese delegado, me acuerdo de lo que vos nos decías, y ahora el trabajo que están haciendo representa a ese Carlos de lucha. La imagen, ¿no? Exactamente. Bueno, las fotos son representativas a ese Carlos con bigote, que nosotros conocimos. Y barba, el delegado. Sí, el que nosotros reconocíamos desde cualquier punto de vista, ¿no? En cualquier lugar del mundo se reconocía esa foto. Sacarle los bigotes y ponerlo de lugar a polvo ya fue transformarlo. Entonces nosotros nos negábamos a esa imagen. Bueno, esa es la imagen que va a aparecer, la de los bigotes de la esposa de Ibarro, y va a aparecer ese mosaico enfrentando un poco así a la ruta. ¿Y eso cuándo se va a inaugurar, Lidia? Bueno, hicimos todo el intento de que fuera ahora para este 4, pero logramos que se limpie el espacio, que se empiece a rellenar, y ahora tenemos que esperar estos 15 días para que recién nos sentimos a Goyleano para tratar la base, claro, y nos den los fondos para que se haga la base y la pared que hay que erigir ahí, ¿no? Entonces, ¿qué estamos reclamando? ¿Que se ponga la plata de los afiliados en esto que...? Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Ya que no tenemos planes de lucha fuertes que... Que se gaste la plata ahí. Que se gaste la plata del sindicato, estaría bueno que se vaya a ese lugar, ¿no? Bueno, bueno, muchas gracias. Yo, en esto que se llevó adelante, estoy muy agradecida con todos los compañeros como se pusieron a la cabeza, y no solo Atencen y Llosa, que es el que coordinó todo esto y sostuvo ese espacio, porque la verdad es que lo sostienen ellos, todo el sector de capital, de oposición y de distintos sectores como Chañar, Plotier, hasta hay compañeros de Córdoba y todos que han trabajado y siguen trabajando en este mosaico ahora hasta concluirlo. Realmente es una resistencia lo que hemos hecho y eso va a reflejar este mosaico en la ruta. Bueno, muchas gracias, Lidia.